Aquí vamos a hacer unas patatas rellenas, primero las vamos a cocer 20 minutos y después las vamos a pasar por el horno, las vamos a vaciar aquí Las vamos a vaciar todas como si fueran los tomates rellenos Aquí tenemos ya las patatas vacías, ahora las vamos a pasar a la olla 20 minutos y así luego las rellenaremos Así las vamos a poner y cocerán 20 minutos, una vez que estén un poco cocidas las vamos a rellenar, las tapamos para que se hagan bien Ahora vamos a cortar el jamón york, así todo a trocitos, a cubitos así pequeñitos Ahora vamos a poner al bol Ahora le ponemos queso Y queso de crema Vamos a chafar así, todo bien chafado, mezclado Y será el relleno de las patatas Y después las vamos a pasar al horno Para que el queso se funda Ahora ya lo tenemos Ahora las vamos a poner a las patatas Aquí tenemos el relleno ya Le he puesto una cucharada de perejil y ajo Llevan 20 minutos cociendo Y las vamos a rellenar Así Unas patatas fantásticas Buenísimas Diferente a todas Le ponemos jamón Serrano Las pinchamos con unos palitos Para que el jamón se aguante Ponemos el queso fundir para que se funda en el horno Y quedará doradito Muy bueno Mmm que bocadillo más bueno Esto es un plato fantástico Si le ha gustado Suscríbase que es gratis Y muy bueno, muy rico Como un primer plato Vamos a meterlos al horno Durante 5 minutos Hasta que se funda el queso Bueno señores Aquí ya tenemos patatas rellenas Riquísimas Un bocado delicioso Bueno amigos Si le ha gustado patatas rellenas Suscríbase que es gratis Dime un like Adiós